Y hablándole siempre de la participación de los equipos de fuerzas básicas del equipo de Chela, hablemos de la categoría juvenil A y B, que pues se realizó al final de esta semana la asamblea, don Alfredo, donde quedan integrados los grupos, y en el grupo donde participa el equipo de Chela, se integra el equipo de San Pedro, Chinabajul, y Deportivo Xuchitepeque, que es bueno, de hecho, Xuchitepeque lo han enfrentado, pero hay otro de los equipos que es Coatepecano, el que va a estar también participando en este grupo. Además, está Marquense, está la nueva Concepción, está el puerto de Iztapa, Siquinalá, que es el otro equipo que está involucrado también en este grupo, para que el equipo de Chela, tanto en la categoría juvenil A como en la B, pues continúe con su preparación y encarar estos partidos que próximamente ya se estará definiendo cuando tendrán los partidos para empezar con buen pie en este torneo. Tentativamente se habla de el seis, siete de marzo, así que vamos a esperar la fecha oficial. Escuchemos al técnico Edi de León, quien dirige a la categoría juvenil B. Sí, muchas gracias por el apoyo que le da a las ligas menores. Realmente nosotros ahorita estamos entendidos de que hay tres grupos, hay treinta equipos, creo que eso es muy bueno para los partidos que van a jugar los muchachos. Nosotros nos tocó esta región, consideramos que posiblemente sea accesible, ya que solo estamos de esta región. Por supuesto que hay partidos como Malacatán, Coatepeque, Sushi, Iztapa, la nueva Siquinará, que es costa, pero consideramos nosotros que estamos trabajando para ir a jugar ahí. Tres equipos de esta región, pues van a participar, el caso de San Pedro, que no se ha enfrentado, Chinabajul Huehu, y también el caso de Coatepecano, ahora en vez de Reu. Sí, así es, la modalidad es que hay diez equipos en cada grupo, son tres grupos, entonces yo creo que de alguna manera eso favorece, ya que el grupo central está fuerte, porque ahí quedó comunicaciones municipales, Misco, etcétera, entonces de alguna manera eso también viene, tal vez no a ayudar, pero sí a crear una mejor expectativa para todos los departamentales. ¿Y qué tal, cómo está su equipo profesor, en este caso, la Juvenil B? Sí, mire, nosotros seguimos trabajando sobre el modelo de juego, me imagino que ustedes han visto jugar esta camada de jugadores que tenemos, y a mí me parece que vamos por buen camino, yo estoy muy confiado en los muchachos, se ha visto un despegue, un poco de poder progresar dentro del, individualmente, dentro del equipo, y yo creo que eso da mucha esperanza de que pudiéramos llegar en un momento determinado a campeonizar, pero más que todo sacar jugadores, que es el objetivo que nosotros tenemos. Pues se han ascendido jugadores de esta categoría, la 17, de la 17 a la 20, y de hecho, de la 20 que ya están entrenando con el equipo mayor. Fíjense que el torneo pasado para nosotros fue bueno, en el sentido de que hubieron cuatro jugadores de la sub-15 que participaron en la sub-21, de estos cuatro, tres jugaron, aunque sea 15, 20 minutos, pero jugaron, nueve jugadores de la 15 fueron convocados en la 17, entonces en lo personal, pues a mí me agrada, porque hay promoción, hay apertura, inclusive en el cuadro mayor, también usted vea ahorita que hay jugadores, entonces eso genera muchas esperanzas, viene a respaldar el trabajo que nosotros en Fuerzas Básicas estamos haciendo, y de alguna manera también nos da la confianza de que no estamos trabajando a ciegas, ¿verdad?, sino que hay una buena planificación que se le está dando continuidad. ¿Ahora se da la llegada de un nuevo preparador físico también, debido al ascenso que tuvo el profesor Ramón Hernández, porque había estado, pero con las categorías inferiores, y esto es bueno también para él? Para todos, creo yo que de alguna manera también se abren los espacios para nosotros como cuerpo técnico, y por supuesto que hemos visto con buenos ojos que se hayan tomado la libertad de poder contratar a una persona muy preparada, como es el profesor David, que es universitario, es mexicano, y de alguna manera lo hemos visto trabajar y realmente sabe, sabe su trabajo, su oficio, entonces eso nos da mucha confianza.